La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha anunciado que en las próximas semanas, tras haber concluido el periodo de alegaciones, tendrá lugar la inscripción oficial en el registro comunitario de la Indicación Geográfica Protegida Tomate de la Cañada, que permitirá poner en valor el esfuerzo de tantas empresas y cooperativas que consiguen con su trabajo convertir las dificultades de un terreno árido en una oportunidad única para lograr futuros con excelentes cualidades. Con esta inscripción culmina un proceso que supone un reconocimiento crucial para la agricultura almeriense, que ha contado desde el principio con el respaldo del Gobierno andaluz, ha añadido Aguilera, que ha subrayado el valor de estos distintivos que permiten diferenciar a estas producciones, a la vez que ha animado a seguir trabajando para que la calidad y el prestigio vayan indudablemente asociados a esta denominación. Aguilera ha inaugurado en Almería la 27ª Muestra Hortícola Expo Agro, que se celebra hasta el 20 en Aguadulce. Bajo el lema Feria Internacional del Modelo Almería, Agricultura y Seguridad Alimentaria, ha alabado el potencial de las producciones almerienses y andaluzas, que se dan cita en el evento, y ha recordado que la calidad y seguridad alimentaria son requisitos que ya cumple el sector hortofrutícola almeriense, por lo que el camino ahora es el de la innovación. Hay que seguir apostando por la diferenciación de nuestras producciones para aumentar la presencia en los mercados internacionales. En este sentido, ha recalcado que si queremos salir de la crisis, hay que invertir en innovación e investigación, lo que nos permitirá ser más competitivos. Con esta finalidad, según ha recordado la titular de Ramos, la Junta ha solicitado recientemente a Bruselas la creación de un Centro Europeo de Investigación Agroalimentaria que tenga su sede en el Parque Científico Tecnológico de Almería. Proyectos como este permitirán fomentar la investigación y la innovación como elemento de diferenciación del sector agroalimentario, ha añadido. Aguilera ha insistido también en la necesidad de poner en marcha iniciativas que contribuyan a mejorar la renta de los agricultores y para ello ha animado a seguir apostando por la concentración de la oferta para crear estructuras más sólidas y ganar en dimensión. Por eso la Junta de Andalucía ha venido y viene apoyando esta feria, se justifica esta feria y se justifica también en momentos de crisis económica y de repercusión, como no podía ser de otra manera, también en nuestro sector agrario. La representante del Gobierno andaluza ha aprovechado su visita a la muestra para recorrer los diferentes están y conocer de primera mano las últimas novedades y avances de los participantes en Expo Agro 2012, que congrega a un centenar de entidades de la industria auxiliar, comercializadoras, productoras, empresas tecnológicas, instituciones, así como asociaciones empresariales y agrícolas, que aprovechan el marco de la feria para organizar misiones comerciales e intercambiar contactos y experiencias con diferentes profesionales internacionales. El espacio expositivo de la Junta de Andalucía alberga una exposición de productos de calidad certificada de los sectores hortofrotícola, vinícola, cárnico y oleícola, con el objetivo de promocionar la singularidad y diferenciación de la gastronomía andaluza. Además, se darán a conocer diferentes proyectos de la cuarta y quinta gama, entre los que destaca Hortaliza Esna, un cultivo con futuro, para el consumo de este tipo de productos adaptados a las necesidades de la actual consumidor.